Estamos citados para este miércoles, una reunión de Consejo Directivo Nacional, así que entendíamos que era atinado pasar esta reunión para el miércoles, así se lo solicitamos. Fue una reunión amable, estuvo la viceministra, estuvo Adrián Caneto. Bueno, se charló sobre el acuerdo que habíamos firmado con los empresarios la semana pasada, un acuerdo que por supuesto no define la paritaria del año 2013, sino que es un anticipo y el compromiso de juntarnos a fines de la segunda quincena de marzo, donde ahí sí definiremos la paritaria que será retroactiva al mes de enero, será remunerativa y hoy por hoy nos citó el Ministerio para conversar sobre ese tema, como tampoco estaba el Ministro, quedamos para el miércoles que viene, horario a confirmar, para seguir conversando este tema. Pero ratificamos los acuerdos que ya habíamos firmado con las cámaras empresariales, que también formaron parte de la reunión y estuvieron, y también dieron su conformidad. Definimos, como hacemos todos los años, una suma a cuenta de lo que va a ser la paritaria para el año 2013. Y en ese sentido es lo que se firmó con las cámaras empresariales.